¡Hola! ¿Cómo están? Antes de comenzar te voy a invitar a que te suscribas y actives las notificaciones porque si no lo haces... ¡Mentira! Si no lo haces te vas a perder de las increíbles ediciones que te voy a enseñar para que subas tus mejores fotos a tus redes. ¡Comencemos! Y bueno gente ¿Cómo están? Espero se encuentren excelentemente bien el día de hoy. Dios les bendiga mucho. Hoy les traigo un tutorial increíble. Les voy a enseñar a cómo convertir una fotografía en un anime y de verdad que es muy fácil y se ve increíblemente bien. Para ello primero que todo vamos a entrar a la aplicación de CapCoop que es una aplicación para editar videos. Vamos a picarle en nuevo proyecto y aquí nos vamos al apartado de fotos y vamos a estar seleccionando la foto que queremos aplicar este filtro. En este caso le picamos aquí en agregar y automáticamente se añade a la mesa de trabajo. Luego picamos en el video o en la foto perdón y la vamos a expandir un poco. Lo ubicamos al gusto. Yo lo voy a dejar así. Ok. Una vez más picamos en esa fotografía y deslizamos entre estas opciones que nos da la aplicación. Aquí hay una que se llama estilo que es un cuadradito que es esta. Simplemente le picamos. A ustedes les va a pedir que si aceptan simplemente le dan aceptar y listo. Luego picamos en el tercer filtro o la tercera opción que se llama caricatura clásica y simplemente esperamos a que se añada. Como pueden ver ya se aplicó y se ve increíblemente bien. Así podemos encontrar diferentes caricaturas o filtros en esta aplicación. Ustedes escogen la que deseen. Yo en este caso les voy a enseñar esta. Una vez aplicada simplemente vamos a tomar una captura de pantalla y vamos a recortarla evidentemente. Simplemente en donde está el filtro o la fotografía. Yo lo voy a dejar aquí y le picamos en guardar. Ahora lo que tenemos que hacer es entrar a la aplicación de Pizzart. Nos vamos al signo de más, comenzar edición y aquí seleccionan evidentemente la fotografía o la captura de pantalla que tomaron. Lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a meter en la opción embellecer. Aquí picamos en la opción que se llama detalles. Ponemos al máximo detalles y simplemente con nuestro dedo vamos a pasar y como pueden ver le da una calidad increíble. Aquí ustedes mueven que tanto quieren la calidad. Yo en este caso lo voy a dejar por ahí en un 82. Picamos en la palomita. Nuevamente en la palomita. Y ahora entramos a efectos o FX. Y aquí en reciente yo tengo un filtro que se llama 1992. Simplemente lo voy a aplicar y ya estaría prácticamente terminado mi edit. Ustedes pueden ponerle lo que es un texto si así gustan. O pueden ponerle más cosas en máscara. Puede ser alguna luz, algo que ustedes quieran. Simplemente lo añaden acá. Y bueno gente ya estaría terminado. Espero lo pongan en práctica y creen fotos alucinantes, increíbles. Los quiero demasiado y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!